Música Muchas gracias a Clarita y a Emilio y amigos, como todos los martes llegó el momento de hablar de computación y tecnología con nuestro experto Denis Léy Sánchez. Así que Denis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por estar acá con nosotros. Como siempre, les vengo varias preguntas que nos han llegado acá a través de info.bonosdialatino.com Las personas siempre con sus inquietudes acerca de computación, todo lo que tiene que ver con tecnología, nos las hacen llegar y por eso aprovechamos y te las presentamos acá para que tú nos contestes esas preguntas. Y vamos rápidamente a la primera, vamos al grano. La primera es la siguiente. ¿Se pueden transferir datos de una nube a otra? Primeramente explícanos, vamos a recordar al público qué cosa es una nube. Ok, Carlos. Una nube es la nueva tecnología, o sea, es un nuevo almacén que se ha creado para mantener toda nuestra información de una forma segura y tenerla accesible en cualquier lugar donde estemos. No importa en qué país estemos, no importa en qué situación estemos, que siempre vamos a tener acceso a nuestra información. Eso es una nube. Un almacén virtual donde nosotros tenemos la posibilidad de almacenar toda nuestra información, ya sea fotos, sea videos, sea documentos, lo que tengamos, que nosotros no querramos que nunca se pierda o tener acceso a él en tiempo real, en cualquier momento, está ahí, en esa nube. La nube en realidad no existe, es todo virtual, es una cosa que... Bueno, se le llama la nube porque tú puedes ver una nube donde quiera que tú estés. O sea, eso en teoría es lo que significa. Es un servidor grande. Es un servidor bien grande donde todos los usuarios tienen sus archivos, sus documentos guardados físicamente, pero le dicen nube por eso, porque podemos accesar a esa información, no importa en qué país estemos, no importa en qué lugar estemos. Ok, si una persona, por ejemplo, esto pasa mucho con los teléfonos, personas que tienen informaciones en su nube, cambian de compañías de teléfono, etc., y quieren transferir toda la información que tenían en su nube a otra nube, ¿es posible? Sí, mira, las nubes más grandes para lo que es teléfonos celulares, estamos hablando que es Android y lo que es Apple, o sea, el iCloud y el Play Store de Google. Cuando nosotros tenemos un teléfono nuevo, tenemos que configurar un correo y una contraseña de nuestro proveedor de teléfonos celulares. En este caso, si es Apple, un iCloud, y si es Android, como te decía, un Google Play. Ahora, cuando nosotros creamos esa cuenta en nuestro dispositivo, le damos la opción de guardar en la nube, y toda la información que nosotros, cada vez que agregamos un contacto nuevo, cada vez que ponemos una foto nueva, eso se nos guarda en la nube. ¿Qué significa esto? Que si se nos pierde el teléfono, se nos daña el teléfono, podemos accesar a esa información, como te decía, no importa donde estemos. Ahora, cambiamos de teléfono porque queremos uno mejor, simplemente tenemos que ingresar nuestra cuenta, la cuenta existente, en el teléfono nuevo, y automáticamente nos va a descargar toda esa información que tenemos en la nube a nuestro teléfono celular. Y no pierdes nada de la información. Y no perdemos nada. Y en cuanto a una computadora como tal, una laptop o una computadora de escritorio, ¿también se puede hacer lo mismo? Porque esas mismas nubes tienen unas aplicaciones que tú las instalas en tu computadora, ya sea una computadora Mac o sea una computadora Windows, nos trae el instalador basado en nuestro sistema operativo, instalamos esa nube en nuestra computadora y tenemos acceso en tiempo real a nuestra información. E incluso, es mucho más fácil en una computadora porque si nosotros tenemos un documento que creamos algo nuevo, por ejemplo, y queremos conservar ese documento, simplemente lo arrastramos a la carpeta que dice la nube en nuestra computadora y automáticamente se quedó ahí. ¿Las nubes tienen costo? ¿Hay que pagar para tener ese servicio o no? Ok. Google te ofrece 15 gits de capacidad gratis y Apple te ofrece 5 gits de capacidad gratis. Tú escoges cuál tú quieras según tu necesidad o según tu presupuesto y decides con quién quieres irte. Pero después de cierta cantidad tienes que pagar una membresía o una mensualidad por tener cierta capacidad de storage en lo que es el Internet. Pero son bien económicos, podemos ganar el lujo de pagar eso. Ok. Vamos entonces a la segunda pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es la computadora ideal? Esto se nos lo envía también a través de infobuenosdiaslatino.com para comprar estudiantes, músicos, amas de casa. ¿Cuál es la computadora? ¿Qué computadoras tú recomiendas para los diferentes tipos de personas que estén considerando comprarse una? Por ejemplo, vamos a poner un ama de casa, una persona que está en su casa que necesita una computadora. ¿Qué computadora tú le recomendarías? ¿Qué tipo? Esa es la pregunta clásica. ¿Qué me recomiendas para poder comprar una computadora? Bueno, mira, lo primero que tenemos que tener presente es ¿para qué la vamos a usar? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué beneficio nos va a traer tener una computadora? ¿Y qué beneficio nos va a invertir en una computadora cierta cantidad de dinero contra gastos? ¿Qué me beneficia el yo invertir un dinero con respecto a mi profesión? En este caso, una ama de casa simplemente lo que va a hacer es... Para lo básico. Escuchar música, ver fotos, enviar fotos, entrar a las páginas de Internet, surfiar un poco. Eso es lo único que hace una ama de casa y por lo general una computadora que ya sea un laptop o una de mesa, si ella no tiene interés en salir, simplemente que compre una de mesa que es más económica y que tenga mínimo cuatro kit de RAM, aunque ya casi todas las computadoras vienen con cuatro kit de RAM y un procesador, un dual core o un quad core, que eso nos beneficia en lo que es la velocidad de la computadora. Ahora, si ya somos estudiantes, tenemos que ver si vamos a usar nuestro laptop. En este caso, los estudiantes quieren llevarlo a su escuela. Ya tenemos que comprar, por lo general, un estudiante le recomiendo que compre una computadora con 15 pulgadas o menos. ¿Por qué? Porque no es más fácil de moverlas. Claro. Ahora, tenemos que ver si somos estudiantes de diseño gráfico y somos de video. Tenemos que comprar una computadora que tenga mínimo seis kit de RAM, ocho kit de RAM, con un buen procesador de video. ¿Para qué? Para tener una buena... para poder darle uso a la inversión que hicimos. O sea, cuatro kits para la casa, de seis a ocho para un estudiante que tenga que estar usando. Estamos hablando de cosas mínimas. Aunque cuatro kits ya no creo que computadoras nuevas vengan con menos de cuatro kits, porque en la tecnología actual ya los rendimientos son más exigentes, porque los videos son HD, la transferencia de datos son mucho más grandes. O sea, los procesos de una computadora deben ser más eficientes en estos momentos. O sea, que la clave consiste en la capacidad de cada computadora, o sea, en los kits que tenga cada computadora, dependiendo de las actividades, del uso que le vaya a dar. El error que nosotros tengamos, ¿eh? Porque no es necesario... Por ejemplo, en los DJs. ¿Qué dinero es algo que tú no vayas? Eso mismo te voy a decir. Te voy a hablar de los DJs, porque muchos DJs ahora, bueno, todos los DJs prácticamente, yo dejé ya de ser DJ hace un tiempo, pero bueno, ahora todos los DJs están con las computadoras, todo está computarizado, las mezcla, todo. ¿Qué computadoras se le recomiendas a un DJ? ¿Qué memoria debe tener? ¿Qué capacidad? Bueno, un DJ que va a procesar video, porque el DJ del tiempo de antes era con... Con música, bueno. La gran mayoría de ellos todavía lo hacen con música, pero todavía hay mucho con videos así. Sí, con música de MP3, con formatos más pequeños, no había tanto, no sabía tantos recursos en la computadora, pero actualmente no creo que haya un DJ que no ponga un video, que no haga mezclas con video, ¿eh? ¿Y qué significa esto? Que el rendimiento de esa computadora va a disminuir si nosotros estamos corriendo dos videos al mismo tiempo. ¿Y cuál es mi recomendación? Comprar una computadora que tenga mínimo, mínimo, un gig de procesador de video y que tenga mínimo de 8 a 12 gig de RAM. ¿Para qué? Para que no, en medio de una fiesta no colapse nuestra computadora, no se frise, no se... He estado en lugares donde hay, en discotecas, donde estaba trabajando yo haciendo transmisiones en vivo para la radio, etcétera, donde las computadoras prácticamente se han parado. Entonces tienen que recurrir al CD actual físico para poner la música. Eso pasa mucho también. Porque no tenemos presente cuando vamos a comprar una computadora en qué la vamos a emplear. Pensamos que una computadora, porque está económica, podemos comprarla y podemos darle un recurso, o sea, podemos darle uso con los recursos que nosotros no podemos. Mi recomendación, 8 a 12 gig de RAM. Para la música. Para la música mínimo, un procesador de video. Ahora, habíamos hablado en el pasado de hacer una migración de un disco rígido, o sea, un disco de plato, a un disco sólido. Si nosotros, o un DJ, puede poner... Un hard drive, que le dicen. Estamos hablando de un hard drive. Si pone un disco rígido, perdón, un disco sólido, eso le va a aumentar mucho la velocidad. Además, le va a disminuir el rendimiento, los recursos de esa computadora, y es muy difícil que se le frise completamente. Bueno, pues, espero que los DJs que tenemos en sintonía estén un poquito más al tanto sobre esto. Y ahora, la última noticia que nos han enviado, me parece muy interesante, porque yo estoy en este caso. ¿Cómo puede ver película una persona en Internet? Si tú tienes un televisor, vamos a suponer, es un televisor de plasma, de digital, pero no es un Smart TV, o sea, que se conecta esto solo con el Internet. ¿Cómo tú puedes conectar y ver esto, películas, etcétera, de Internet en la televisión? Ok. Hay muchas maneras de conectar eso, pero la manera más común que se usa es con tu propio laptop o una computadora, le conectamos un cable HDMI, que es un cable de alta definición, que te envía video y audio al mismo tiempo por el mismo cable, se conecta a la parte de atrás del televisor y podemos surfiar. Todo lo que tenemos, todo lo que estamos viendo, lo podemos ver en nuestro computador, en nuestro televisor. ¿Y qué me dices de la calidad? No, alta definición. Tiene que ser alta definición. El cable, si es alta definición, si lo estás transmitiendo por HDMI, el televisor va a adquirir la calidad de video que tú le estés mandando. No importa cuál sea, él lo va a adquirir. Es por eso que se usa el cable HDMI. Ahora, existen personas que tienen televisores viejos, son análogos, muy pocos, pero existen todavía. Ahí lo que tenemos que hacer es comprar una cajita convertidora en la cual tú le envías el video de la computadora por un cable VGA azul y un cable de audio para que mezclen esas dos cosas y tú lo puedes ver y escuchar en tu televisor. Sencillo. Es bien sencillo. Bueno, Dennis, como siempre, ¿cuál es tu teléfono? Para si hay alguna persona que quiera consultarte algo o tenga alguna pregunta. 813-444-0110. 813-444-0110. Bien fácil. 813-444-0110. 813-444-0110. Envíen sus preguntas a info.buenosdiaslatino.com y sus inquietudes para el segmento de tecnología. Y aquí, como todos los martes, Dennis Leigh estará contestándoles sus inquietudes a través de Buenos Días Latino. Gracias, Dennis, como siempre. Gracias, Carlos. Gracias.